Música militar Hablaremos esta noche de música militar El diccionario dice Combinación armónica y rítmica de sonidos Destinada a despertar en el alma Vibración patriótica y sentimientos guerreros Y a estimular la disciplina del cuerpo Eso es lo que dice el diccionario Un poco... Agregando cosas Agregando cosas que nadie le preguntó Alguien ha dicho alguna vez que la música militar es a la música Como la justicia militar es a la justicia Pero eso es otra clase de chiste En cualquier caso cabe decir que la primera utilización de instrumentos musicales Por los ejércitos Obedeció a la necesidad de comunicarse a distancia Y de transmitir órdenes durante la batalla O en los preparativos Es decir, que una orden se oyera a mucha distancia Entonces, en vez de hablar en voz baja Che, cuidado, qué sé yo Bueno, hacían sonar tambores o algo así Porque los primeros instrumentos fueron de percusión Después, me imagino yo, habrán aparecido instrumentos de viento Obtenidos obtenidos Que sé yo, de objetos al alcance del hombre Cuernos de animales, caracolas Silbatos de hueso En fin Claro, un piano no sirve Un piano no, no sirve Ni había en aquel entonces No Uno de los instrumentos de viento Del que tenemos más antigua referencia Son las trompetas ¿La de Gillespie? Sí Señor El rotativo del aire De Radio Rivadavia Bien, las trompetas que llevaban los hebreos Durante su éxodo por el desierto A cuyo toque se reunían, según se dice Las doce tribus Para los actos comunes del culto O para las deliberaciones Estas mismas trompetas Fueron utilizadas como arma terrible Recuerden ustedes Contra la Jericó de la Biblia Recuérdese Que sucesivamente sitiada por los israelitas La ciudad se rindió Después de que sus murallas fueron milagrosamente derribadas Por siete sacerdotes Que tocaban la trompeta Además de Posiblemente Por el griterío del resto de los asaltantes Dicen que la ciudad fue reconstruida Quinientos años después En el siglo IX a.C. Durante el mandato del rey Acaba Los griegos clásicos también Utilizaban instrumentos de viento Y percusión Los griegos clásicos también Utilizaban instrumentos de viento Y percusión Durante sus actividades guerreras En la batalla de Maratón Librada entre las tropas persas De Artajerges Y las del griego Miltíades Allá por el año 490 a.C. Bueno Los griegos se enteraron de la victoria Cuando dejaron de oír los cornos persas Que no habían dejado de sonar en toda la batalla Pero los sonidos se iban extinguiendo poco a poco Bueno, a medida que iban amasijando a los ejecutantes El tipo tocaba el córno Eran mil Eran quinientos Era uno Iba bajando el volumen Iba bajando el volumen Fue Alejandro Magno Quien estableció Un complejo Código de señales Es un antecedente remoto De los actuales toques Reglamentarios de corneta ¿No? Todo esto para comunicar sus órdenes A las alas de su ejército En la conquista del Asia No obstante parece ser que Alejandro No era muy aficionado a otros tipos de música Yo tengo un dato En beligerancia Que es Que Alejandro tocaba muy bien la lira Y que esto le valió Una reconvención de su padre Filipo Que al oírlo tocar Le dijo que un rey, un príncipe No debían tocar muy bien Dijo que él tocaba demasiado bien Y el que tocaba demasiado bien Era porque se entregaba A una actividad banáusica Es decir Hecha con la mano Artesanal Artesanal Propia de personas inferiores El rey tiene que tocar más o menos Así que justamente lo retó Porque tocaba muy bien la lira Si tocaba muy bien la lira Es que Se había dedicado a eso Exactamente Que le gustaba bastante la música Yo igual Creo que todo esto es mentira Tanto que no le gustaba mucho la música Como que Como que era bueno Tocando No, no Todo es mentira Todo es invento Claro Invento de biógrafos Demasiado tardíos Claro Que bueno que Les queda corta la biografía Y en cada vuelta Le agregan Un Alejandro Que toca muy bien la lira Y al otro rato Un Alejandro Que dice que mucho La música no le gusta Y al otro Y al otro Un Filipo Que dice que un príncipe No debe entregarse Actividades banáusicas Muy bien Y ya tenemos 50 páginas Y ya tenemos 50 páginas más Mientras que el verdador Alejandro Se perdió ya Hace mucho En la oscuridad de los tiempos Se cuenta De Alejandro Que las músicas tristes O los ejecutantes Que no tocaban sus órdenes Con suficiente convicción Lo sumían En profunda Depresión Cuando Tocaba Un verdadero experto Alejandro Se excitaba Hasta la furia Y debían detenerlo Entre cuatro Antes de que Viera batalla Cualquiera Que se te venga Alejandro Magno encima Ese debe ser Otra mentira Creo que todo es mentira Todo es mentira Todo lo que está diciendo No es cierto No hay una sola cosa así Continuemos Digamos respecto A los ejecutantes De marchas militares Que otro famoso Hombre de armas Napoleón Bonaparte Definió Aquella música Como el menos desagradable De los ruidos En realidad A Napoleón No le gustaba Tampoco mucho La música Pero aquí Puede ser que sea cierto Y redujo Toda expresión musical De sus tropas A los tambores Nada más Y nada Nada de No los vientos No, ni vientos Ni tocar tango Ni nada Bueno Bueno, muy bien Las legiones romanas Contaban durante La conquista De las Galias Con grupos De soldados músicos Que precedían Al avance ¿No? Y portaban Unas trompas Arrolladas En el hombro Trompas Recuérdense La canción La pulpera De Santa Lucía Que habla De los trompas De rosas No de las tropas De rosas De los trompas De rosas Los músicos De rosas Claro Muy bien Portaban Portaban trompas Arrolladas En el hombro Que se llamaban Corum Y buchina Que eran Una larga Largas trompetas Y unos timbales También Bueno Se sabe Que los soldados Romanos Quedaron Asombrados De los Pobladores De Hispania Que les plantaban Batalla Una y mil veces Y casi nunca Seraban por vencidos Y muchos De los comportamientos De los antiguos españoles Resultaban A los romanos Salvajes E incomprensibles Y una de las cosas Que más los impresionaba Fue esta Parece que En una oportunidad Se enfrentaron Con tribus Celtibéricas Que utilizaban Tambores Hechos con la piel De No Tambores no Un tambor Hechos con la piel De su jefe muerto En la pelea Para excitar Con su sonido La furia Y la venganza En el combate Si hubiera más de un tambor Cien por ejemplo Muchos muertos Demasiados jefes muertos En batalla Como Para Para hacer una conducta Recomendable Como para excitarse Como dicen ahí En el siglo undécimo Se produjo en España La invasión De los almorávides Al mando de Yusuf Provenían Estos muchachos De la región Desértica Del Atlas Y propugnaban Un estado Teocrático Fundado en el Corán Que debería destruir No solamente A la cristiandad Sino también A los musulmanes Que ya estaban En la península Y a los que ellos Consideraban Demasiado Olivianos Ahora bien Yusuf Y sus guerreros Vestidos Enteramente De negro Arrasaron Los reinos Andaluces Y de inmediato Se lanzaron Contra los reinos Cristianos Entre los que Se destacaba La castilla De Alfonso De Alfonso VI Bueno y al poco tiempo Se produjo Una batalla Muy extraña El rey castellano Ignorante De lo que se le venía Encima Salió con sus huestes A plantar batalla Yusuf En el campo Extremeño De Sagrajas Los cristianos Eran probablemente Más numerosos Que sus oponentes Pero No contaban Con un arma Nueva Que los musulmanes Almorávides Habían aprendido A usar En el desierto Los guerreros De Yusuf Avanzaban Haciendo sonar Al unísono Miles De enormes Tambores De piel De hipopótamo Suena hipopótamo Me asusté Si Yo también Me asusté Evidentemente Bueno Esto Primero Te ensordecía Y después Te asustaba Así que los cristianos Huyeron Despavoridos Durante el escape Los almorávides Mataron a cientos De castellanos Y el propio Alfonso El rey Estuvo a punto De morir En la pelea Y pudo escapar Mal herido Y con los oídos Sangrantes Si, si Basta Basta De ese ruido Señor Bueno Los almorávides Siguieron Utilizando los tambores Oh no En cada una De las batallas Y Siempre obtenían El mismo resultado Ganaban Si Los enemigos Se desbandaban Hasta que Encontraron Un enemigo Que no Huyó Y que No se aturdió Ante aquel terrible sonido Y este no era otro Que Rodrigo Díaz De Vivar El CID El CID Resistió Y al final Venció Batalla Tras batalla A los almorávides Chao El último De despedida Se fue el último A la vez que la música Instrumental Se fue desarrollando En los ejércitos De la antigüedad Un También Hubo versos Hubo poetas Y hubo canciones Cantadas Es decir Himnos Ejemplos Antiquísimos Son El himno De Brahma Compuesto dos mil años Antes de Cristo El himno Del Nilo Utilizado por los Ejércitos Egipcios Especialmente Contra los Hititas Allá En la batalla De Kadesh La tremenda batalla De Kadesh Entre los hititas Y los Egipcios De Rancés Estaban los Himnos De David Davídicos Entonados por El pueblo Hebreo En los años De esplendor De su reino Bajo David Y Salomón Paso previo A los himnos Nacionales Que en realidad Son relativamente Nuevos Coinciden con El nacimiento De los estados Liberales Actuales Si Las revoluciones Burguesas De 18 Es una cosa Un poco Rara Pero previo A esto Fueron los Cantares De gesta Medievales Que acompañaron A las tropas Durante mucho Tiempo Ahí está El rey Alfonso X El sabio En su partida Segunda Estableció Que los soldados Mientras comían Y también Si por la noche No podían dormir Oyeran recitar O cantar Aquellos Aquellos Simnos Aquellos Cantares De gesta Escribió el monarca Tengo aquí Ah mire Lo tiene el original Oyéndoles Les crecen los corazones Y se esfuerzan Haciendo la lucha No dijo gran cosa Todo eso Para dejarlo escrito Parece poco Parece poco En el siglo XVIII Entonces si Ahí nacieron varios Himnos nacionales A finales del XVIII Casi todos surgidos En ambientes beligerantes El caso más célebre Es la Maselleza Que fue creada En 1792 Por Roger de Lisle Durante una marcha Sobre París De los revolucionarios Parece que ya la traía Escrita de la casa Tenía una Por si había revolución Claro Y después Y se puso a cantarla Y todos lo siguieron Qué sé yo Era En ese mismo siglo Cuando alguno Grandes Compositores De música Sinfónica Crearon también Obras De Estilo Militar Que enseguida Fueron adoptadas Por las bandas De los ejércitos Haydn En Mozart Compusieron Centenares De marchas Especialmente Especialmente Las de Jai Que fueron Aptas para esto Porque a mí me parece Que los himnos nacionales De Rusia Y Austria Están inspirados En Jai Y después Y después está Verdi Aquí hemos Escuchado Muchas veces La La canción esta De Nabucco ¿No? Que Primero Verdi El nombre mismo De Verdi Fue Utilizado En sus iniciales Fue Utilizado En sus letras Como iniciales Del slogan Viva el rey De Italia En referencia A Víctor Manuel De Saboya ¿No? Y Verdi Compuso Algunas canciones Que después Fueron Utilizadas Como himnos De aquella causa De los italiani Uniti La más famosa De las cuales Fue el coro De los esclavos De Nabucco Que hemos Escuchado aquí Muchas veces Hay otra canción Una marcha triunfal Que según Algunos adictos Al juego Italianos Te hace perder Si la chiflas Sí Hay que tener cuidado Vamos a ilustrar Esta charla Esta conversación Con Sadoc de Priest Que es Una canción Que compuso Handel Lo hizo Sobre unos versos Que se utilizaban En las Coronaciones De los reyes Ingleses Desde el año 973 Cuando Entronizaron Edgar El Pacífico Se Este Utilizó Con esta música Por primera vez Por primera vez En la coronación De Jorge II En 1727 La compuso Hayden En realidad Se llama Dios salva El rey Y Ahora Lo escuchamos Todos los días Y no sabemos Que lo escuchamos Todos los días Porque se ha convertido En el himno Oficial De la Champions Así que Vamos Como paso previo A la coronación Quizá de Zidane O quizá Del otro De Ronaldo De Plop A escuchar Esta canción Compuesta Por Por Handel Y que es Himno nacional De la Champions League